Hola amigos, soy Elfegovásquez Piedra. Hoy estamos a 30 de septiembre. Un día después de celebrar a San Miguel Arcángel, nos encontramos en el Cerro Sagrado de San Miguel Las Minas. Estamos a medio cielo de llegar a la cima de esta montaña. Pero quiero compartirles parte de lo que es la majestuosidad de esta vista panorámica del rancho Las Minas, aquí en la Mixteca Poblana. Vean nada más que cielo tan bello. Esas nubes dibujando figuras fantásticas en lo alto de las montañas. Aquí estamos de visita, compartiendo con ustedes estas bellas festividades patronales de los pueblos de la Mixteca. Llegamos a Las Casitas, un ranchito que está al otro lado de este cerro. Y de ahí pues venimos en motocicleta hasta lo que es la parte baja de esta montaña. Empezamos a escalar. Gracias a mi amigo Alan Hernández. Estamos aquí disfrutando, compartiendo con ustedes de esta espectacular vista del rancho Las Minas. Desde media montaña, medio cielo, de este lugar fantástico. Suscríbanse a nuestra página. Estaremos compartiendo otros momentos mágicos de toda esta región de la Mixteca. Compartan.